¿Qué pasa con el mundo entero y la humanidad? ¿Están a merced del tercer anticristo? Hola amigos, bienvenidos a su canal, Periódico Viral. Monividente alerta con predicciones para marzo de 2022, fue a través de su canal de YouTube en donde Monividente reveló lo que depara el destino para los mexicanos y ciudadanos de otros países durante este mes. ¿Habrá tercera guerra mundial? ¿Habrá sismos? Monividente, famosa pitoniza, lanzó las predicciones para este mes de marzo del 2022 en México y en el mundo. Esto en medio de la inestabilidad internacional que hay tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Parará la guerra? ¿Iniciará la tercera guerra mundial? ¿En México habrá estabilidad? ¿Habrá sismos en México? Te contamos lo que dijo la vidente sobre este nuevo mes. Fue a través de su canal de YouTube en donde Monividente reveló lo que depara el destino para los mexicanos y ciudadanos de otros países durante este mes. Y es que aunque sus predicciones dividen opiniones, entre quienes creen y no, la pitoniza se ha convertido en una de las más importantes. Sismos y atentados en México de acuerdo con su visión, en el mes de marzo se registrarán sismos de fuerte magnitud que tendrán su epicentro en Guerrero y Oaxaca y que se sentirán en la Ciudad de México. Meses más graves en cuestiones de sismos será marzo, el mes de septiembre y diciembre, comentó. Sobre México, Monividente aseguró que atraerá a varios líderes mundiales, pues es un país rico en varios aspectos. Entre estos líderes se encuentran los de los siguientes países, China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Trae la Carta del Ahorcado para México este mes. México es un país primordial, estratégicamente diseñado para atraer a todos los líderes mundiales, porque es un país rico en todos los sentidos, población, gas, petróleo, oro, plata, en todas sus formas, aseguró Monividente. En este sentido, la vidente comentó que habrá algunas fechas de marzo en las que intentarán doblegar al país, el 7, 13 y 21 de marzo. Lo quieren empezar a doblegar para tumbar al gobierno actual. Hay mucha gente, gente poderosa en el mundo, los iluminados y sobre todo de Estados Unidos o Europa, que están comentando situaciones en las que no permitan que cualquier país socialista llegue a México, alertó Monividente. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.